Y sin duda la nota más importante el día de hoy fue lo que dio a conocer el Departamento del Trabajo de Estados Unidos que reportó que el desempleo evolucionó de un 5.1% en donde se encontraba en el mes de septiembre a 5% en el décimo mes del año, es decir, octubre, con lo que se alcanzó el objetivo de pleno empleo que se había establecido dentro de la Reserva Federal y particularmente el Comité de Mercados Abiertos que es el que determina la política monetaria como el prerequisito para poder comenzar a incrementar la tasa de referencia. El dato se logró en parte porque se crearon 271 mil puestos de trabajo, lo que implica una cifra muy superior al dato que se había dado en el mes inmediato anterior, septiembre, cuando se habían creado 142 mil puestos de trabajo. Y es la mayor creación desde diciembre del año pasado. Con respecto a los salarios de los trabajadores, se registró un aumento de 0.6% con respecto a septiembre y a tasa anual de 4.5%, que es otro de los subcomponentes del indicador que también eran muy observados por Janet Yellen y los demás miembros del Comité de Mercados Abiertos. Los datos pueden darle las armas necesarias para ya incrementar la tasa de referencia en el mes de diciembre. De hecho, aquí le contamos de la comparecencia de Janet Yellen, muy reciente, en donde justamente mencionaba que no quitaba la posibilidad de aumentar la tasa de interés en el mes de diciembre, en este mismo año, y por supuesto esto ya ha sido interpretado por los mercados. De hecho, eso explica el comportamiento el día de hoy de la moneda mexicana frente al dólar, que llegó a superar en ventanillas de los bancos hasta los 17 pesos por dólar, sobre todo porque se van dando reacomodos de portafolios ante la perspectiva de que se suban las tasas de interés en los Estados Unidos y a partir de ahí se venden posiciones en pesos para comprar instrumentos en dólares y finalmente eso es lo que explica el fortalecimiento de la divisa estadounidense. No sólo con respecto al peso, sino del resto de las monedas del planeta, ahí está el real brasileño, la rupia de la India, el rublo ruso, en fin. Son varios, quizás el rublo ruso no tanto porque ya están en una profunda recesión, lo mismo que Brasil, pero sin duda influyen estos movimientos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.